Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Buenas tardes a todas y todos los ciudadanos que nos ven desde el canal del Congreso. Subo a la tribuna más importante de México para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 22 ter al artículo 73 de la Constitución, política de los Estados Unidos mexicanos en materia de ciberseguridad. Los avances tecnológicos son abrumadores. Cada vez surgen nuevas tecnologías, programas, aplicaciones, redes y usos de las mismas. Hoy en día nuestras vidas están más interconectadas que nunca. Desde el uso de la tecnología para transnacional, transacciones bancarias, hasta datos y preferencias personales, toda esta información está en línea y es vulnerable a ataques cibernéticos. La referida problemática no es exclusiva de nuestra nación, sino que en distintos niveles e intensidad se presentan en cada rincón del mundo, donde se cuente con acceso a la tecnología. Es por esto que se apremia a dotar a nuestra nación de un marco jurídico integral que establezca estándares de seguridad cibernética y consecuencias claras para aquellos que intenten dañar nuestros sistemas digitales o aprovecharse de las nuevas tecnologías para cometer ilícitos. Quisiera comentar que nuestro compañero diputado Javier Joaquín López Casarín ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley Federal de Ciberseguridad. Y por otro lado, un grupo de diputadas y diputados de esta legislatura, incluyendo a la que suscribe la presente, se han dado a la tarea de presentar una iniciativa de reforma al inciso A, fracción 23 ter del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se faculte al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales en materia de delitos cometidos a través de las tecnologías de la comunicación y de la información, así como a la seguridad digital. Ambas iniciativas representan un esfuerzo para legislar sobre el tema de fundamentos y motivaciones adecuadas, en tanto una está en espera del procedimiento en las iniciativas constitucionales, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la otra se encuentra en proceso de análisis en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de tal manera que la propuesta que hoy presento pretende impulsar un trabajo que ya se tiene desarrollado, es decir, utilizar como base la Ley Federal de Ciberseguridad, pero darle la jerarquía de una ley general. Otra finalidad es que se sumen los esfuerzos para apurar una ley en materia de ciberseguridad, cuyos efectos ya son de urgente aplicación, sobre todo considerando que a pesar de que se pareciera menos y complicado el procedimiento de discusión y dictaminación de una ley federal respecto a una general, de darse su aprobación tendría menos jerarquía de la que evidentemente se requiere. En consecuencia, propongo reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de agregar una fracción 22 ter en el que se establezca la facultad del Congreso de la Unión a expedir la ley general en materia de ciberseguridad y derechos de las personas usuarias de servicios informáticos y de comunicación. Una ley general de ciberseguridad proporcionaría un marco legal coherente y uniforme en todo el país, evitando la disparidad de regulaciones que podrían surgir en cada estado, facilitando la colaboración y coordinación entre las diferentes autoridades estatales y federales, otorgando una eficiencia administrativa y facilitando la cooperación entre diferentes autoridades estatales. Una ley general sobre ciberseguridad en México mejorará la protección de datos y la seguridad digital de la ciudadanía, las empresas, las instituciones públicas, estableciendo estándares claros para todas las entidades federativas, proporcionando los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y responder a incidentes de seguridad cibernética de manera homogénea. Es por tanto que invito a todas y todos mis compañeros diputados a apoyar esta propuesta de iniciativa de ley para que una vez turnada la comisión correspondiente sea aprobada por el Pleno de esta Honorable Cámara. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias.